Muy buenas gamers estamos... ¿Por qué le das tú? Estamos jugando a FIFA 13 con mi primo Beltran ¿Por qué le das? ¿Por qué le das? Yo tengo la alternativa a eso Pues yo también Sí, sí, no Sí, sí, negro también No 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 hubo las puestas lluvias Da igual A ver Olé 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 Maravilloso Ala, y me voy de todo Hace siempre toda la pelota en plan en plan serpiente Sí Nada Me cago en el agua Me cago en el agua Que cojones Contra el alcoático Sí, sí No Me cago No Gracias Paco Albo Vamos albo resbala Algo 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 Hay, ahí la banda entera para mí No da igual a esta piqué Yo ya hay... VENGA VENGA Sí, Ermanco Pipita de Guain, chaval Ya no sabe hacer ruedas Hostia, yo no me acuerdo de hacer ruedas Ha sido por lo del agua, tío Claro, o sea Si no habríamos tomas ¿Qué te crees que te va a ir de mi? No Sí, sí Ah, adiós Oh, tío Ahí, entrada quadruple Como uno lo puede Por los cuatro por mi Plan bukake Ah, la mía Cañaco Y, bueno Ahora que estoy Viendo esto Mientras jugamos Os voy a comentar una cosilla Que Actualmente El tranque habla Estoy subiendo Ya sabéis De Larry Y de Assassin's Creed 2 El vídeo de Assassin's Creed No tiene mucha No tiene mucha aceptación Ahí, ahí está Casillas No tiene mucha aceptación No sé por qué La verdad Y en cambio El de Larry Es O sea Tiene un montón de visitas Y tal y cual A la gente que ve los vídeos Y a los nuevos suscriptores Porque ya Gracias a A Dios O no Bueno, en realidad Gracias a la persona que se ha suscrito Ya tenemos 16 Suscriptores Y Y nada A darle las gracias A todos los nuevos Y a los que ya estaban suscritos Y ese Este go va por ello Pues ya Pues ya ya Jajaja Pierda Y eso Ehh Intentaré dentro de poco Sí Grabar de Larry No sé si me esperaré a que mi primo se vaya o no sé Quita coña Pero Dentro de poco grabaré Controles acuáticos Controles acuáticos O sea Joder Es bueno pero para el Madrid es mejor jugar con agua ¿Por qué? Porque el Barcelona es más de toque y tal De los pases Claro Pfff Es mío Es muy rico Es pasahueco Y se lo come Valdés Se lo come Valdés Se lo come Valdés Señores Encima con el agua que lo va parando No Claro va Va con frenillo Valdés pero Jajaja Ahí atravesando la esquina Jajaja Va todo el equipo a violar que a mi tío A ver que se apagachate Valdés 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 Cállate Que bien se las puso No ¡Que p*** venga hombre! ¡No p***! ¡Valdés! ¡Valdés! ¡Casi! ¿Y se van a hacer ahí un enfoque de casillas? Sí, claro coño es que Casillas es pudo, vamos. ¡Hala, y Ninja Attack! ¡Toma! ¡A mí! ¡Pfff! Casillas, o sea, no te comprendo. No te comprendo. Es un gol ridículo ahí. No te comprendo, o sea, te paras, mil ataques y te la echan para que la pille hasta una abuela. Mira, ¿verdad? Como el tío, hostia que me acabo de levantar y, tío. Bueno, que no hay mano, ¿eh? Tampoco. No hay mano. Bueno. Bueno. Mira qué oportunidad tan excelente. Ah, fuera de juego esta. A ver. Mira, 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 mira. Que no calcula Beltrán, tío, ¿no? Ha sido muy justo el árbitro. Tú no. Sí. Ja, 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 ja. Bueno. Falta... Si, no. Se cae solo. Eh. Eh. Venga, ya. Agarra. Agarra con disimulo, eh. ¿Sabes lo que voy a hacer con disimulo? No, no. Vale. Ahí está. Bueno, tío. 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 Tío, pinta a mí. Dios, cárate tío, ya. Sí, bueno, vete tú pa' allá, ¿no? BMM. Y yo... O diferencia. Ahí me caigo. Y un nago, tío. Pero ya en la esquina no, ya en mitad el campo. Ahí, derrapando, buen control. Genial tío, venga ya, venga ya, venga ya. Bueno, 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 bueno. No se lo cree ni Valdez. Tenía que cortar justo ahora el árbitro. Ya, da, da, acaba, acaba. Acaba. Me hago promo. Ah, acaba. Bendito. Sí, tío. Tú has trucado al árbitro o algo, tío. Porque cuando no la tengo yo siempre corta. No voy a ser otro modo, perdido muy malo. Yo creo que somos las que esperan. Bueno, vamos. Gran pase. Mejor persona. Ahí, centro. Sí, ya, bueno, ya, eh, ya. Ya, casi ya, cógetela. Chico. Ah, chico. Ah. Chico. Ah, chico. Ah, chico. En el área chica, tío Sí, en el área chica, Beltrán Es un espléndido gol al primer toque, Beltrán Eh, ya salía el guardamita y no Eso, yo te dejo pasar Uff Ocil, tío Sí, precioso Bueno Sí, bueno, vaya, vaya pase, señora Ah Ay Joder No se para ni una, tío O sea, se las para y no las coge Las que vienen desde 300 kilómetros a sus manos Dice, hostia, que me quema la pelota Es que es buenísimo Yo saco el largo Que luego pasa eso Hace... Bueno, eso puede ser la que va a pasar Vale, dice, hostia, tío Esta muralla, Juan Sí, como... Como que la ha hecho Sí, sí Venga ya Que no, Beltrán, que estás zopillo, tío Venga Uy Uy Ese te ha salvado otro Da igual Tío, te ha salvado de otro Eso también Bueno Venga ya, tío Los va matando a su paso Está bien, está bien Está bien, está bien Casi ya Si lo quieren cambiar por Diego López No cabe eso ¿O no? Gracias, micrófono inalámbrico Esta persona no es micrófono Ese es un inútil O sea... Entran Admitelo, te voy a ganar Buena Buena, será para tu propio jugador Ese... Dios Sí, sí Sí, sí Sí, sí No sé Dos últimos minutos Prometen ser Interesante Sí, prometen ser Que yo la próxima voy a poner A David Villa de portero Y va a parar Bueno O sea, limpio pero desparto Es que no entiendes de esto Despeje táctico Bueno A ver el larguero ¿Pero qué? Bueno Ay, yo me voy Pero mejor te la paso ¿Qué? ¿Penalti? No, 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 no Bueno, voy a parar el tránsito Con mi habilidad por los penaltis Mierda, tío No sé por qué me ha hecho penaltis La había fallado Mira, cuando me la quite ahora O sea, muere ¿Quién? Ya está, me la... Ya Me toma por culo Ahí, coño Clásico Joder, tío Prórrregos de los cojones Tranquilo, a la... En la tienda de penaltis Y ya Que no pasa nada OOOH Lo que te he hecho ahí, chaval Te ha ido de calle, cabrón Le ha dado un tiro muscular Ya estamos, siempre los míos, tío Es que nos calientan poco Sí, bueno Tío, en serio En serio, en este FIFA Las... Que son buenos Ya, eh, ya, ya Si has tuyo para después Volver a pasar Es como te la quito y te la paso Mira Autopase, autopase No, no No, que es la cesión ¡Hijo de la puta! No puede ser, tío No puede ser Beltrán Subido, subido Vas a morir Maravilloso Maravilloso Valverde, déjate irla, coño Que te hemos pagado Para eso No, ninguno Solo los 200 Madrid Está ahí Es un normal ¿Tú no estabas con la prisión? Todo no está perdido Todo no está perdido O sea, tío Matanga al portero Te merece ser cambiado Por Diego López Venga ya, tío Si no, mierda Venga ya Pero que me estás contando A ver Que faltan 12 minutos Es el Maritito Eh, sí Sí, ya está Venga Arras Buscando el balón Venga Ya está Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Vale Venga ya, tío Venga ya Esa es buena Ay, ay La dan un tira muscular, tío No sé por hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, tío? No ¿Por qué has hecho cambio? Es una deuda, tío Que me da igual Que pongo ¿A quién pongo? Tío Yo qué sé Yo pongo Yo pongo Yo pongo a Dan Ya está Toma por culo Y me da igual El chaval no sale Era un mierda O Zim O Zim no Quien sea Di María Pues era un mierda Está jodido todo ahí Está bueno Era un mierda Era un estorbo para el equipo Eh Ah, está guay Ahí es Ahora mando el balón Ah, claro Para mí, para mí Ah, claro Mejor Dios, tío Aquí hay Tongo O sea Aquí hay Tongo Tongo Mía, 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 mía Amo Aquí está nuestra Joder Joder este partido histórico la actitud se está muriendo todo uno a uno tío que da igual la actitud la actitud ya tomás por culo ya tomás cristiano ronaldo chaval es cristiano es cristiano chaval 5-4 y bueno y luego grabaré de larry cuando supongo que cuando ya se haya ido y bueno hasta el próximo gameplay adios y bueno y bueno y bueno a 2 Gracias.